¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World con ruido de lavadora de fondo. Bueno, tenemos aquí este Arce Panmatum de Soho o de Xio, o como queráis llamarlo. Y bueno, pues vamos a hacerle su poda pinzado de invierno, antes de que empiece a brotar. Bueno, ahora está haciendo bastante frío, tardará un poquito en empezar a brotar. Y por eso vamos a hacerle la poda y demás. He ajustado el foco, en el último vídeo, estoy de pruebas un poquito, en el último vídeo del Atropurpurium se veía demasiado oscuro, con demasiado ruido en la imagen. Y he acercado el foco un pelín, a ver qué tal se ve ahora el vídeo. Y me vais comentando, o bueno, lo iré viendo yo en la edición. Y primero, quitando mala hierba y demás. Y ahora cogemos la tijera y nos liamos a cortar. Bueno, un Arce de Soho chiquitillo, tamaño Shogin, que poquito a poco y con los años, pues va cogiendo forma. Y que, bueno, yo creo que no vamos por mal camino. Bueno, ¿qué es lo único que le veo así a este árbol que por decir, que ya lo habréis visto todos vosotros? Vamos a dar frente. Esta rama de aquí. Esta rama, que es tan gorda casi como el tronco, y sin embargo el resto son súper finas. Que sí, aquí tiene que ser más fina. Pero esta, por ejemplo, tiene que ser un poco menos gorda. Un poco menos gorda que esta, y esta menos gorda que esta. Entonces, solución. Bueno, mantener esta rama siempre muy pinzadita, que no se dispare, que no crezca, y dejar esta que tire fuerte y sin pinzarla ni nada. Así que, aparte de esa rama, creo que ha salido nueva este año pasado. Así que lo que hay que hacer ahora es ayudarla y fomentar su crecimiento. ¿Vale? El sustrato es el de siempre. Acabamos aquí con un modelo en brí, pero está muy negro. Porque toda la parte de arriba es el abono. Que le había salido la mala hierba encima. Había brotado la mala hierba encima del abono. Así que nada. No recuerdo cuándo fue cuando se trasplantó este árbol, por última vez. Pero, de momento, este año, no lo vamos a trasplantar. Vamos a dejarlo aquí un añito más. Y el año que viene veremos. Tengo árboles bastante más críticos que este, que necesitan trasplante y ya, pero ya. Así que bueno, vamos a limpiar un poquito la macetilla. Y a pinzar, se ha dicho. Como es de momento esto por aquí. Y bueno, la manera de pinzar, pues un poco es como hicimos en el Atropulfurium. Ir mirando, todas estas ramas súper largas, pues sobran, lógicamente, hay que quitarlas. Aquí está ahí, si tiene una rama gorda que se va hacia arriba, que no pinta nada ahí, no sé por qué está ahí. Que se la voy a quitar directamente. Vale. Que brote lateral. Aquí hay una ramita saliendo hacia arriba. Todo eso lo quitamos. Aquí hay una saliendo hacia abajo. Hacia abajo. Todo eso fuera. Y ahora vemos tema de entrenudos. Y la verdad, tiene aquí un entrenudo muy largo. Otro entrenudo muy largo. De aquí brotan tres. Si no, vamos a quedar con dos. Vale. Y por aquí vamos a quitarle vigor. Vale. Vale. Entrenudo largo. Y nada. Con esta poda le ayudamos también a que ahora brote de atrás bastante más fácil. Cuando brote, pues lo que digo, mantener esta muy pinzada, dejar que esta tire fuerte. De hecho, esta tiene unos entrenudos bastante bien. Aquí está saliendo un brote y lo vamos a quitar. Tiene unos entrenudos bastante cortitos, así que es simplemente dejarlo que tire fuerte y ya está. Entrenudo largo. Rama seca. Rama seca. Rama seca. Rama seca. Entrenudo largo. Entrenudo largo. Vale. 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 Y aquí también ha entrenado un poquito largo, así que lo vamos a quitar. Vale, rama que se viene al frente, dejamos esta, donde aquí vamos a tener una tracerita, todas estas, estos brotes de aquí van fuera, si quiere, vale, esto es ahora hacia arriba afuera, y esta rama larga la vamos a pinzar por aquí, vale, que brote de atrás. Y aquí arriba, vamos a cortar un poquito, que tire de abajo y crezca de ahí. Y como digo, aquí tenemos una trasera entre esta y esta, por lo tanto esta está aquí bien, así que esta va fuera, esta de aquí que se va al frente también, fuera. Esta sale en un interior, fuera. Vale. Esa de ahí la dejamos como traseras. Luego aquí. La verdad que esto va a ser ya el ápice, como veis tiene mucha fuerza de este lado, rama gorda, rama gorda, rama gorda, y por esta están saliendo ahora súper finas. Así que posiblemente le demos la vuelta al árbol y le dejemos que se insole más por aquí, este año. No me gusta esta rama de aquí. Esta sale para el frente, pero esta rama tan gorda aquí arriba, estoy últimamente que lo corto todo, que brote otra vez, dejamos por aquí, y que brote de aquí otra vez una rama más finita, más acorde, y ya está. Y nada, cuando aquí ya eche su buena rama y demás, pues estará todo bastante más acorde al diseño y demás. Vale, entrenudo largo, dejamos ahí una pequeña ramita, esta se viene al frente, no me gusta, y esto es ápice con un entrenudo aquí muy largo, así que vamos a decirle que brote otra vez el ápice y ya está. Y esta trasera también la quitamos, nada, que brote otra vez, y ya está. Vale. Así que pues ya está, un vídeo rapidito, no muy largo, del diseño de este Arce Palmatum desojo, le ponemos su cartelito, y nada, de vuelta a las estanterías y a seguir trabajando en él. Así que nada, seguimos con los pinzaditos de los árboles, mira esta rama de aquí me la dejo. Seguimos con los, con las podas y los pinzaditos, y a ver si me las puedo quitar todas, por menos tema podas, antes de que venga al mundo mi hija, que luego lo voy a tener más complicado. Luego aparte vienen los trasplantes para marzo, que tendré que sacar tiempo de donde no lo voy a tener. Pero bueno, hay que hacerlo. Así que nada amigos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así darle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, seguidme en las redes sociales, Facebook, Instagram, Instagram, TikTok, Twitter y demás. Un abrazo para todos, decidme qué tal se ve, si se ve con mucho ruido o si se ve bien, si queréis que dé un poco más de luz, lo que no quiero es que me pase como antes, que me quema la luz, o sea que me quema la imagen. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.